¡Nos vemos en la luna, vacuna! Puede correr, pero nadie escapa a la aguja. Charlene, cancela todas mis citas. Pero necesito ese riñón ahora, por favor. ¡La violencia hacia los negros debe terminar! ¡Eso fue por el Dr. King! No se sienta mal, Doc. No dejo que mi mamá me corte las uñas.